El roble pechín, también conocido como collán, hualle, pechín, roble de Neuquén o roble, es un árbol caducifolio que habita los bosques templados de Chile y Argentina. Crece desde los 33 a 43 grados de latitud sur, en Chile desde la región de Valparaíso a la región de los lagos, y en la Argentina zona la franja occidental de Neuquén. Notofago sublicua alcanza un tamaño máximo de hasta 50 metros de altura y 2 metros de diámetro. Es un árbol que crece en suelos profundos y habitualmente a baja altitud. En ocasiones forma bosques puros, pero es más frecuente que esté asociado al laurel y al lingue. Su tronco es de color café oscuro y a menudo se bifurca en dos grandes ramas principales. Tiene hojas alternas con ondulaciones entre la nervadura y con el borde aserrado. Especie monoica, presenta flores unisexuales, masculinas y femeninas. Ambas son pequeñas y están rodeadas por brachias de color verde, por lo que son poco llamativas. El fruto es una cúpula, la cual se abre en cuatro balbas y presenta tres nueces saladas. Esta especie es el principal hospedador del hongo comestible Citaria spinosae, llamado vulgarmente con modigüeñe, un parásito estricto y específico del género Notophagus, el cual causa gallas cancerosas en las ramas, de las que emergen los cuerpos fructíferos desde la primavera hasta principios de verano. El árbol joven, llamado guaye en Chile, es muy cotizado como leña de buen poder calórico o como madera de mediana resistencia. Los árboles más antiguos, conocidos como pellín en Chile, destacan por su dureza y resistencia a la humedad, por lo que son frecuentemente utilizados en la construcción de postes, vigas, muebles de alta gama y estacas. Una forma de diferenciar ambos a primera vista es su color, siendo el guaye de un color claro amarillento mientras el pellín es de un tono rojizo. Durante días de vientos moderados a fuertes, esta diferencia de durabilidad entre ejemplares jóvenes y maduros es especialmente notoria, siendo común el desprendimiento de grandes ramas desde los primeros.